¡Millón de cosas! Con lo que más vamos a tardar es con el chop suey, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a hacer, primero que nada, vamos a separar los... ¿Costillitas de cerdo? Es el cerdo. Mamau, mamau, maramamau. Esa es la parrilla. Ayer hubo... me aguanté no comí. ¿Para con eso la parrilla es con sal como siempre? Sal gruesa, solamente sal gruesa. ¿No, verdad? Solamente sal gruesa. ¿Eña calma, ahora yo soy? Podría agregar también un toque de orégano. ¿Eña calma, a la parrilla? Solamente de cerdo o solamente de pollo. ¿Y ahí ya está? ¿Sabes qué? Ay, así guasu, guasu, solo me da... El viernes a la noche hice en mi casa con pollo, ¿verdad? Y no sabía en qué punto ponerle la salsa de soja así al final. Al final. Ah, bueno, bueno. Entonces creo que hice bien. ¿Qué hiciste con pollo el viernes? Hice, le puse... en realidad no era tanto el chop suey, le puse así, locotes de los tres colores, cebolla... Baje la carne y cómo hacemos nuestra sopa. Sí. Voy a poner ya dos cubitos que tengo de gallina. Puede ser de verdura también. Sí. Le integramos ahí, mientras se va soltando, entonces ya hacemos los cortes de la papa. Sí. Vamos a dar la vuelta a la tabla. A ver... ¿Y qué es lo que le va a convertir en oriental a tu sopa? ¿Eh? Le voy a poner las esencias... ¿El dan yo era poco pastillado? En este caso le íbamos a poner un queso de tofu. Ah... Ah... Tan, 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 tan. A este punto, Sani, le vamos a poner ya sal a nuestra agua, acá nuestro caldo. Sí. Nuestro cerdito también, nuestro pollo. Ahí se va a cuecer, ¿verdad? Ahí se va a cuecer. Se va a cuecer el conejo. Muy bien. Ese es el cuezador. El cuezador. Cuecedor. Ya le integramos, entonces, ahí. Cocedor. Ahí está. Le voy a agregar también pollo a nuestra salsa, a nuestra sopa. Ay, qué rico el sabor que le va a dar, ¿verdad? Le voy a agregar un poco de pollo. Ay. ¿Qué era un poco todita acá? Atentísimo a la comida. ¿Y el jugo que hacemos con el... Para agregantar mi cola también. Ya retiré la carne, ya hice el saltejado de la verdura y volví a integrar la carne. Para nuestra sopa, ¿qué nos falta? Le voy a agregar las tiras de pollo que dijimos, ¿verdad? Ah, en tiras, sí. En tiras, sí. ¿Cómo terminamos la sopa, Sunny? Le voy a poner un toque de nuestro queso y un toque de nuestra crema de leche también. ¿El queso ese es oriental? El queso debe de ser tofu. Sí. Pero en este caso no es tofu, ¿verdad? Pero es lo más parecido a lo que encontramos. ¿Y el tofu se compra también en el súper? No, no lo encontramos en el súper, pero es lo más parecido al queso tofu que... ¿Y cuál podemos usar entonces? Puede ser queso, en este caso, Paraguay, bien fresco. Ah, más fácil. Fresquito, fresquito, recién salido. Ya pasaron los 15 minutos de nuestra cocción de papas y zanahorias. Sí. Y este es el punto ya de integrar nuestro pollo, ¿verdad? Ah, a los 15. A los 15 minutos ya cuando nos ablanda, ¿verdad? Sí. Podemos hacer cubitos y va a ser más fácil o más rápido aún la cocción del pollo. Ah, el cubito es más rápido. Sí. Va a ser más rápido la cocción. Y sí, y no. ¿Cómo termina eso que se dice un homenaje a Bicho que hoy se está despidiendo? Ya vuelve el pionero. Cabello de Ángel pidió, pensábamos que acá no había un ángel, pero sí encontró. ¿Queso, papo? Encontró ángel y el cabello de ángel. Esa es crema. Crema de leche integral al final. De taro guá donde me boco. Opcional, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad? Bicho, ¿verdad? ¿Va a probar? Esto es para llevar. ¡Quiero llorar! A siete mimos. Oye, puítate. Bicho, tu cheque por el reemplazo se va a llegar en el correo. Esperá nomás. Votele buzón, ¿verdad? ¡Votele buzón! ¡Votele buzón! ¡Vamos! Votele buzón del espejo. Votele buzón porque tu cheque por el reemplazo se va a llegar por correo. Sí, tengo, tengo. Por correo te va a llegar. Estoy lagrimeando. Esperá nomás que te va a llegar. Gracias, Bicho. De la emoción está lagrimeando.